...somos empresaria agrícola del municipio de Lepe... ...con más de 13 años de experiencia... ...nos dedicamos al cultivo de frutas de hueso, ciruelas y nestarinas... ...porque nuestra familia ha sido tradicionalmente agrícola... ...y vimos una oportunidad para seguir innovando en la agricultura... ...y evitar el éxodo rural... ...elegimos estos productos para diferenciarnos... ...a los que había en la zona... ...y cubrir un hueco de mercado que le hiciera viable... ...además lo cultivamos con prácticas sostenibles... ...que cuiden el medio ambiente. Somos socias del Grupo PlusBerry... ...a través de él comercializamos todos nuestros productos en Europa... ...a través del Grupo PlusBerry también hacemos iniciativas sociales... ...con el que damos a conocer los valores nutricionales... ...de nuestros productos... ...y fomentamos el estilo de vida saludable... ...estamos muy agradecidas a la Diputación de Huelva... ...para hacer visible nuestro proyecto... ...dentro de una provincia llena de mujeres empresarias.